En verano yo ya estaba haciendo sin saberlo de cascarrabia y en uno de esos vídeos que hacía para las redes sociales quejándome de una de tantos problemas que nos crecen aquí y hubo una chica con mucha visión que se llama Lola Cherry y nos propuso crear un canal de YouTube. Rápidamente cundió entre la directiva de la asociación y hubo una serie de personas que decidimos tirar para adelante y hacerlo. El que va a ser nuestro editor, nuestro Jimmy, el día 26 le dio al click y lo creó y a partir de ahí hicimos un vídeo presentación preguntándole a la gente qué les parecía que se crease un canal de YouTube para contar esa infinidad de historias que son tan largas como puede ser el contenido de este canal porque este pueblo se remonta hasta aquellos remotos tiempos lejanos donde estaba bajo el mar. El 6 de diciembre empezamos a meter contenido y llegamos rápidamente a los 285 suscriptores pero una intervención este fin de semana en el canal de Rubén Gisbert nos ha llevado hasta los 1430 suscriptores que para un canal creado por gente que no nos dedicamos a hacer contenido y que tenemos nuestras vidas incluso somos padres y madres de familia haber llevado esas cifras no nos puede llevar a otra cosa que a daros las gracias a dos a los 285 primeros que fueron los que nos pusieron en el mapa pero qué duda cabe, esos nos conocían y quiera o no también lo hacían un poco por el cariño que nos procesan y por el hecho de saber todas las luchas que llevamos en liza y el querer contar la historia de cuatro pedanías que son tan grandes como la gente que las contiene. Sin más preámbulos queremos pasar a daros las gracias a dos porque ha sido una semana de recibir un sinfín de mensajes de apoyo, de cariño, de respeto e incluso de admiración hasta el punto de estar abrumados. Hemos tenido que pasar unos días de resaca para poder asimilarlo y queríamos empezar desde aquí, desde el Cascarrabias, diciendo que nosotros lo único que hemos hecho en el canal de Rubén es contar un hecho que pasó que Benizar y Otto, Mazuza y Casa Requena son mucho más que aquello y para eso hemos creado un equipo que yo creo que es maravilloso y es para mí un honor presentaros a la gente que se ha mojado en hacer este canal grande y que las historias que tenemos que contar lleguen de la mejor manera. Tenemos con nosotros a Ana, mi compi, a Maricruz, a Maricruz Navarro, a Yolanda y a Marta, a Marta Lozano. Yolanda, tú eres requena de apellido, ¿verdad? Sí. Ellas van a llevar una serie de secciones también que creemos que es muy conveniente comentarlas hoy aparte de daros las gracias a Toi y de que nos cuenten cómo han visto a ellas desde fuera porque nosotros estuvimos invitados en nuestra intervención en el canal de Rubén y contarnos de qué nos van a ir sus secciones y que nos pongan un poco ahí con la bien en los labios de lo que va a venir. ¿Quién quiere empezar? Ana, ¿empiezas tú? Vale. Bueno, pues aunque es verdad que cada uno va a llevar una sección pero luego estamos todos para echarnos un cable, para ayudarnos y para lo que haga falta, ¿no? Si hay que echarle un cable al cascarraya se le ayuda o a qué me estás contando o a quien sea. A mí me gusta mucho el monte y muchas de las personas que me conocéis sabéis que aquí se ha estado haciendo durante 13 años consecutivos una ruta senderista que daba cobertura a la región de Murcia, venía gente de Albacete, de Alicante incluso recuerdo un año que había gente de otros países que eran estudiantes que había en Murcia y llegamos a tener gente de Europa e incluso de China. Bueno, el caso es que como natural, por naturaleza, naturalmente tiene esta zona tanto que contar y tanto que enseñar, pues yo tengo, hemos hecho un grupillo, ¿no? Que ya íbamos saliendo los domingos, pero bueno, que hemos visto oportuno que nuestro canal sea presentarle a la gente el monte. No solamente presentárselo, sino también facilitarle el que puedan venir, ya que estamos, que no hay carteles, no hay rutas muy marqués, no hay señalizaciones que te puedan decir qué rutas hacer y cómo hacerlas y el desnivel, la dificultad y todo eso, pues estamos creando eso. En breve saldrá un vídeo que es muy bonito. Hay un grupo de personas que se lo han currado mucho, lo preparamos el domingo y estamos editándolo y montándolo. Y luego también, esta es a pie, luego también se intentará hacer en bicicleta porque también es verdad que hay muchas rutas en bicicleta, muchas personas que disfrutan el monte en bicicleta y que merece la pena que lo veáis. Y entonces, pues, básicamente, esa va a ser una de las secciones. Ya veréis el nombre porque es que no lo tenemos aún claro y yo sé que os va a gustar, lo vamos a disfrutar y que simplemente con entrar al canal de YouTube os vais a tener esa facilidad de conocer la ruta, de conocer el desnivel, la dificultad y el tiempo de duración, etc. Hay cosas, Ana, que en otros sitios las suele hacer personal que pertenece a las administraciones y aquí vuelves a contar lo que hemos contado muchas veces, que es lo de hazlo tú mismo. Si no lo hace nadie por ti, pues tú te organizas y lo haces simplemente por eso, por el hecho de la afición, de que te gusta y de que quieres facilitarle a la gente como a ti que te guste y respeta la naturaleza, puedas hacer esas rutas de manera segura, sabiendo a qué se expone, tiempo de caminata, desnivel y demás. Eso conlleva trabajo y lleva tiempo, ¿verdad? Sí, lleva trabajo y lleva tiempo, pero bueno, al final te gusta y creo también que algo que le debo a la gente que ha pasado por este pueblo, porque yo creo que han pasado más de mil personas diferentes por las rutas de Benizar, incluso había memes de estos que se hicieron en la región de Murcia y decía una de las cosas que tenías que hacer, que no podías morirte sin haberlo hecho era la ruta senderista de Benizar. Entonces, y es verdad que ya se han quedado lazos, pues son 13 años y hay gente que casi la ha hecho las 13, de cualquier parte de la región de Murcia o de Alicante o de Albacete. Entonces, es que creo que le debemos esta sección a toda esa gente que lo están pidiendo. Y además, muchas de las ideas, la idea de quien naciera esta sección también fue parte de esas personas que decían, oye, a ver si hacéis algo para poder movernos por el monte, venga. Y fue, o sea, que nació a raíz de esa necesidad que te pedían. Fuera de cámara, me contaste una anécdota que me resultó bastante curiosa y fue la siguiente, que me dijiste, que te llegaron a decir que era la ruta senderista más rara que habían visto. Quiero que cuentes por qué, porque me gustó un montón. No, lo que pasa es que a veces no se trata de querer marcar una diferencia, ¿no? Pero cuando hace una ruta senderista, la clásica ruta senderista que es la barrita energética y el acuario, pues como que no. Y aquí queríamos un poco, pues, que fuera una ruta senderista de pueblo. Entonces, cuando a la mitad de la ruta siempre poníamos un almuerzo, pero almuerzo de pueblo, que eran empanadillas de tomate o de morcilla, eran trozos de chorizo, era tortilla de patatas. Bueno, si muchos de vosotros lo habéis hecho, incluso habéis colaborado para que se hiciera. Y luego al final siempre era un arroz, una paella gigante y la gente decía, esto, ¿de dónde habéis sacado? ¿De dónde habéis sacado esto? Una ruta senderista. Era una ruta senderista que sí que es verdad, pero luego había un montón de gente que venía, que a lo mejor no eran capaces de hacerlo, pero ellos aún así se querían venir, que nos ayudaban. La ruta senderista se hacía con voluntarios del pueblo, la gente se ponía sus chalecos y ya está, y hacían de guía y no sé. Es que al final era una ruta familiar, aunque es verdad que hubo un año, concretamente un año, que llegaron a venir cuatrocientas y pico personas. Y ahora, lo último que voy a hacer antes de pasar con Maricruz, que fue la siguiente en llegar, quiero hacer un pequeño spoiler, o forzarte a hacerlo. Pequeñico, solo pequeñico. ¿Hay por ahí algo gestándose en torno a esa idea tuya? ¿Pero a qué te refieres? A ver. A un vídeo que hay con imágenes muy chulas, muy potentes, y que le van a poner los dientes largos a todo aquel amante de la naturaleza más allá, del límite de nuestro pueblo y de la gente que nos conoce. Sí, estamos al 17 o 18 de febrero, pues enseguida va a salir una ruta, que yo digo que es nuestra insignia, que es Benizar, Cuevas, Fuente Arriba, Calar, Castillo... No me digas más, Ana, no me digas más, por favor. Vamos a mantener a la gente con la intriga, pero sí quiero, para que la gente vea la capacidad de acción que tenemos cuando nos lo proponemos, podemos decir que hay dispositivos que han estado grabando imágenes aéreas, ¿verdad? Sí. Qué ganas de verlo. Lo dejamos ahí, Ana. Maricruz, buenas noches, encantada de que estés aquí en el Cascarrabia. Lo primero que te tengo que preguntar es eso, ¿cómo se llama tu sección? Desmuteas de Mari, por favor. Buenas noches. Hola. Perdón. No pasa nada. Yo que supongo que a mí algunos ya me conocerán, imagino, que habrán visto ya algún vídeo. Con respecto a lo del vídeo de Rubén Gilber, la entrevista, es decir que la entrevista de por sí enganchaba. O sea, te invitaba a seguir viéndola, porque se contaba la realidad, o sea, lo que se ha vivido, lo que se vive y lo que nos queda por vivir. Eso, si me permiten, me gustaría que lo dejásemos para la segunda vuelta, porque sí, la gente te ha visto, pero hay muchos que han llegado de nuevo, y me gustaría que Ana no lo ha podido desvelar, porque no lo tiene claro todavía, está dudando entre varias opciones, pero tú sí tienes nombre de tu sección y ya has hecho la primera entrega de ella. ¿Cómo se llama? Pues sí, mi sección se llama ¿Qué me estás contando? ¿Y tu primer vídeo? ¿Cómo? ¿Tu primer vídeo? El de Yo No Voto. La revolución del Yo No Voto. Cuéntanos un poco, ¿cuál va a ser la dinámica y qué tienes pensado? Bueno, pues básicamente eso es contar los problemas, las aventuras, porque vivir en un pueblo como el nuestro realmente es una aventura, tanto para lo bueno como para lo malo, y nada, y contar eso, las aventuras, las andanzas de la gente, de nuestro día a día, de los cuatro pueblos, por supuesto que componen el canal de Entierro de Nadie. Entonces, pues básicamente eso, es contar todo, todo lo que vaya surgiendo, pues se contará tanto lo bueno como lo malo, como lo regular. Y básicamente es eso. Decirte que sabes que estés aquí con nosotros nos pone muy contentos, lo sabes, porque ya hemos hecho cosas juntos antes, te buscamos, nosotros te buscamos a ti, no hace falta que te toquemos mucho las palmas, porque te conocemos ya. Sí, patilona. Pero te tengo que preguntar, ¿cómo fue la primera experiencia? La apariencia era de que estabas tranquila, a mí me gustó, me gustó mucho, estuvimos muy a gusto haciendo entrevistas por ti, yo por lo menos, aún me lo ha dicho, y muy contentos, muy orgullosos del trabajo, de cómo lo hiciste esto, pero ¿tú cómo te sentiste? Muchas gracias Sergio, pues mira, te voy a contar, yo al principio me sentía súper nerviosa porque era como cuando el teatro, cuando antes de que se abra el telón, que te comen los nervios, pero una vez que se abre y sales, es como que todo vuelve a la normalidad y tu cuerpo, es como que asimila la situación, y al principio pues sí, bastante nerviosa porque no sé, quieres eso, pues hacerlo lo mejor posible, que la gente se sienta a gusto y tú sentirte también, pero yo creo que fluyó bastante bien todo, se contó lo que se quería contar y para mí, para mí fue una experiencia súper guay y por supuesto, por eso estoy aquí, para repetirla una y mil veces y las veces que haga falta y contarlo todo, y que Alcascarrabia se queje y yo lo cuente. ¿Qué me estás contando, Maricruz? Yolanda, buenas noches, Yolanda Requena. Buenas noches. Esta sí que le hice yo una encerrona buena. Yo creo que me venía de coger el IVA con su familia y la abordé, directamente la abordé, y le dije, Yolanda, porque yo seguía su página, que nos presentó el otro día en su sección, que se llama Billo B, que os recomiendo que veáis esto, y me gustan mucho las manualidades que hace. Yo tengo muy mala memoria para esto y se suele encargar mi compañera, Lorena, mi mujer, y yo creo que nosotros hemos disfrutado de manualidades suyas para mi hijo y tenía que estar con nosotros, tenía que estar con nosotros porque yo creo que el contenido que va a hacer le va a ser de mucha utilidad a mucha gente, porque tiene una habilidad especial para aprovechar materiales y reciclar mediante las creaciones que hace. Eso denota que te sigo, que te tengo fichada desde hace tiempo. Y claro, yo creía que era una de las cosas que teníamos que enseñar aquí, en nuestro canal, y que la gente viera cómo en las zonas rurales hemos hecho esa transmutación, por así decirlo, de los esparteros y la gente que hacía artesanía útil a la versión 2.0. Yolanda, cuéntanos, ¿cómo se llama tu sección y qué es lo que nos augura para el futuro? Bueno, pues mi sección se llama Tradiciones de colores, y me pasó como Ana, me costó un poco decidirme por el nombre, pero bueno, al final creo que di con el aceptado. Un poco de tradiciones, por eso, porque contaré tradiciones de aquí, y los colores, pues la vidilla que se le da ahora a las manualidades, a las cosas artesanales, con más color que antes. Y nada, pues que me gustan las manualidades, que hago de todo, que intento, como tú dices, reciclar y de, yo qué sé, de una huevera saco lo que venga bien. Y nada, pues deciros que no solo voy a salir yo mis vídeos, dime. O de una bolsa de basura a un indio. O de una bolsa de basura a un indio, sí. Que es el primer vídeo de tu sección, ¿verdad? Sí, ha sido mi primer vídeo, también he tenido algún suscriptor nuevo, me gusta, hoy no me he podido meter, no sé cómo va la cosa en los me gusta y en las reproducciones, pero bueno, creo que bastante bien para lo que esperaba para el primer vídeo. Y nada, deciros que no siempre voy a salir yo, que también va a salir otra persona y que bueno, creo que si todo me va bien, la próxima persona que tendré en mi canal va a tener 95 años y bueno, nos contará algo muy diferente a lo que yo hice el otro día. Pero bueno, ahí lo dejo. Y una persona, la que ya teníamos liada del vídeo que yo creo que está siendo el que... Perdón. Mayor acogida está teniendo, que es el de los 40 principiantes. Le hicimos la 13-14 a Marta Lozano, que nos va a presentar su sección esta noche y que creo que ya nos va a poder adelantar algo, aunque sea entre líneas, de lo que va a ser su primera entrega. Marta, cuéntanos, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, es un placer estar aquí. La verdad que todas las secciones que vamos sacando son muy interesantes, por lo menos a mí me parece. Y bueno, pues mi sección tiene un nombre, yo creo que va a ser el definitivo, que se llama Benizar al Natural. Ahora mismo se está acabando de gestar, pero bueno, muy pronto creo que la podremos tener la primera entrega. Y bueno, pues en esta sección lo que queremos tratar sobre todo son temas naturales, pero no únicamente centrándonos en naturaleza. En naturaleza también vamos a ver, de hecho hay una parte... Yo quiero tratar tanto... Bueno, nuestra zona es quien la conoce un poco o no la conoce directamente, tiene un gran valor ecológico, botánico, geológico, que antes tú lo has dicho, Sergio. Bueno, para mí yo en la carrera soy una loca de la geología, me enamoré de esa asignatura. Y algo también estoy ahí maquinando para otro programa, enfocarlo a la geología de la zona. Ahí estoy tramando algo. Luego también que me gustaría tratar otros temas, que son naturales, pero poco a poco, con el tiempo, el hombre se empeña en quitarle esa connotación de natural y manipularlo, ¿no? Y al final, cuando un tema natural se manipula por el hombre cuando no es necesario, pues al final acaba mal. Bueno, entonces un poco va a ir en ese sentido. Y nada, pues para estrenar la sección, el invitado que tenemos, vamos, para mí es un invitado de lujo, creo que va a ser un programa muy chulo, lo vamos a llevar entre dos personas y nada, hasta ahí puedo leer. Vamos a dejar ahí un poquito de intriga. Es algo que Ana y yo hemos hablado antes y voy a hacer una mención, por si acaso tuviera pensado de salir corriendo y escaparse, que es Julia, Julia Sánchez, que va a estar con nosotros porque es la más entendida de la materia de lo que tenemos aquí. Es que sabéis lo que pasa. No se va a escapar porque yo la tengo agarrada. Es que sabéis lo que pasa. Porque hoy ha intentado hacer y ha dicho no, 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 no te escaparas. Sí, Marta es que lo tiene todo muy bien atado. Ella es una chica muy organizada, que os lo digo yo, que la he tenido de jefa. Y nada, todo esto es una pequeña muestra de lo que se avecina y como lo vamos a ligar con qué impresión tuvisteis desde fuera de la intervención de vuestros compañeros. Pese a estar hace dos meses o tres metiendo contenido en un canal con 200.000 suscriptores como el de Rubén, que yo sé de buena tinta lo que le ha costado conseguirlo porque habla de lo que habla. Es un chaval muy preparado, un señor muy preparado, aunque tiene, si no me equivoco, 30 años. Y este directo venía con la acción por eso, para que la gente vea que Benicent no es solamente aquel pueblo que no votó en 2019. Benicent es mucho más. Y con este equipazo que se está creando, con Jesús, Jesús Manuel Pastrana, que es un entrenador de waterpolo, gaditano, con más arte, que entre 10 o 12 personas juntos os vamos a intentar trasladar toda la rica historia de estos pueblos y vais a ver que Benizar es mucho más que aquello. Que aquello fue bueno, pero nuestras cuatro pedanías son mucho más y mucho mejor. Y, por último, quedaba yo. Yo soy el cascarrabia de las familias. Me estrené con el programa de Pedro Manuel González, Vicente Carreño y la revolución del yo no voto. Pedro Manuel es abogado, se dedica a la jurisprudencia, y don Vicente Carreño nos dieron su impresión de gente que no tiene arraigo con el pueblo acerca de aquello. Y lo que quiero tratar en mi canal es un poco eso, la política en cercanía, cómo va evolucionando, cómo afecta al día a día de los ciudadanos, vistas desde muchos sectores y con libertad. Que quepan todas las ideologías, todas las ideas. Y también me gustaría, porque soy un fiel amante de la historia, hacer entrevistas relacionadas con ellos. Y por ahí un poco quiero llevarlo. También me gusta ligar mucho cómo afecta la política al deporte, cómo afecta la cultura, y cómo afecta a la sociedad, incluso a su carácter, si cabe. Y con la ayuda de mucha gente cercana a mí, que me está ofreciendo su ayuda, y a los cuales agradezco, tampoco quería perder la ocasión de agradecer a esa gente de Madrid, que me ayudaron con la primera entradilla, y me editaron el vídeo, y todo eso, que son Tere y Gonzalo de Madrid. Y empezar diciendo eso, que por parte del Cascarrabia, agradezco la llamada y la invitación de Rubén, agradezco muchísimo el tratamiento que tuvo con nosotros, fuera de que la gente piense una cosa u otra del contenido que él hace. Yo creo que la muestra de respeto y admiración hacia nuestra gente fue loable, admirable, y qué decir de sus seguidores cuando Rubén dijo todo el mundo a suscribirse en Tierra de Nadie. Yo creo que no habíamos recibido tanto cariño desde hace muchísimo tiempo y en tan poco tiempo. La gente está siendo muy respetuosa, muy cariñosa, y yo creo que no podíamos dejar de agradecerlo, porque como dice, como mi abuelo me enseñó, es de bien nacido el ser agradecido. Y es una frase muy de aquí, muy nuestra, y que yo creo que tocaba, que tocaba todos los suscriptores desde el primero hasta el último. Para nosotros son oro puro, nos están costando mucho conseguirlo, somos un canal muy joven, con mucho que ofrecer, pero sin profesionalidad alguna, que hacemos las cosas con mucho cariño y de verdad que vamos a dar lo mejor de nosotros, de cada uno de nosotros, para que no os aburráis y para que estos lazos que se crearon este fin de semana pasado no se rompan en mucho tiempo. Y ahora bien, Ana, ¿tú cómo te sentiste? Si quieres, y después vosotras tres, criticarnos y darnos toda la cera que podáis y que queráis. No, yo estuve súper cómoda y yo sí, sí, por supuesto. Fue corto, como a mí me gusta, corta las cosas y al grano. Y hasta que no puedo decir otra cosa. Y es verdad que he leído muchos comentarios que, pues claro, me han gustado. También hay algunos a lo mejor que no les pueda gustar como dijimos las cosas o como las hicimos, pero también me gusta que me lo digan. A mí me gusta que me lo digan todo lo bueno y lo malo. Y ya está, que yo estoy segura que volveremos a hacer cosas así porque son necesarias y porque hay mucha verdad en esas charlas y hasta es que no puedo decir otra cosa. Porque seguro que nos volveremos a ver en alguna casa de algún invitado a ver. Chicas, ¿quién quiere empezar? Marta, esta vez empiezas tú. Vengo, muy bien. A ver, pues yo como siempre la entrevista se pudo ver. A ver, para mí lo más importante de todo es, lo comenté, lo hemos comentado en privado y es un tema tan delicado, tan delicado y tan necesario. tan necesario y además obligatorio porque lo que otra gente no tiene que luchar, ahí se lleva una lucha continua con cada cosa y con la elegancia, el respeto, sin salir nunca de los límites legales, ¿cómo lo hacéis? O sea, yo ya lo dije, me quito el sombrero por la capacidad que tenéis de transmitir en la entrevista y en esta fue otro ejemplo más. Entonces, yo me pareció muy bien como lo tratasteis, como se enfocó y vamos, que estoy con vosotros al 100%, porque creo que no hay mejor equipo como el que habéis formado vosotros dos, que sois realmente la imagen de esta lucha. No habría mejor equipo para luchar como lo estáis haciendo vosotros. aunque es verdad que la cara más visible siempre seamos nosotros, que eso hace una cosa muy curiosa, que es que haya gente como que te quiera más y otros que te odien más que a los demás, pero bueno, hay un equipo detrás que también están sin... están claros. Exactamente, no, sin quitarle valor a lo que hay detrás, por supuesto, pero al final la cara la dais vosotros y no es algo fácil porque te juegas mucho porque cualquier palabra que... y más hoy en día en las redes sociales cualquier palabra se puede malinterpretar y una responsabilidad muy grande y lo estáis llevando muy bien. Porque tenemos una costumbre desde que todo esto empezó, bueno, yo lo tengo casi desde toda mi vida, que intento decir la verdad y cuando tú dices la verdad, pues no sé, te puede salir de una manera o de otra, pero es que la verdad solo tiene unas patas, como se dice aquí en este pueblo. Se trata de que estás definiendo hechos y en nuestros cuatro pueblos lo que se contó es que hay unión, que hay políticos muy buenos por contra de relato que hay en muchos sitios que siempre están tú eres malo y tú peor, yo o nosotros siempre hacemos hincapié en lo contrario. Hay muy buenas personas con todas las ideologías posibles, con ganas de hacer cosas y de solucionar problemas como los nuestros y al fin y al cabo estás definiendo un hecho puntual. Yolanda, yo sé que tú sí has leído comentarios y has visto cosas como miembro del canal que eres y con toda la autoridad y me gustaría que me dijese cuál ha sido uno de los que más te han llamado la atención. Uf, me pones difícil. No lo sé, así, no sé, no me viene tal cual un comentario, pero yo sí es verdad que leí muchos comentarios, incluso eso, gente que pedía el enlace para directamente poder entrar y suscribirse en nuestro canal y luego en nuestros vídeos, en el vídeo creo que es de los talentos, también hay un montón de comentarios de la gente que ya venía y ya se suscribía y decía vengo de Asturias, desde Asturias, desde Madrid, desde no sé qué y era como, de hecho, en mi propio vídeo de manualidades que fue un simple disfraz de una bolsa de basura, hay gente que yo sé porque aquí nos conocemos todos que no son de aquí, que no son llegados ni familiares de nadie que han comentado mi vídeo, entonces, pues eso, se agradece la verdad, yo los comentarios que leí en general fueron todos buenos, todos querían saber más de Benizar, tener más lazos con Benizar y no sé, no lo he leído todo, supongo que habrá opiniones de todas y se respetan, pero que la mayoría fueron muy buenas. Dan ganas de seguir, dan ganas de seguir contando lo que Benizar tiene porque si es verdad que como decimos muchas veces casi siempre salimos quejándonos, por eso yo me puse el cascarrabia y da gusto ver que somos mucho más y de verdad que estoy muy agradecido de que nos estoy ayudando a hacerlo, así que el equipo no somos Ana y yo, el equipo somos las cuatro pedanías enteras, cada uno con sus funciones, cada uno recopilando información, editando vídeos y haciendo su trabajo que no salen pero que están y que son tan importantes como los que podamos salir. y para el canal tampoco somos los que estamos aquí solamente. Exacto, es que yo hablo a una escala total, aquí hay una red de trabajo que Marta tú estás hoy, otros días no has estado pero has estado currando para la causa, es decir, eso es trabajar y eso apoyar y eso está muy bien. Es que no quiero que se nos alargue en exceso porque ha sido ya difícil de por sí comprimirlo, Maricruz no ha podido ver los comentarios, no sé por qué, ya lo investigaremos en su momento y lo que sí sé es que viste en la entrevista entera y quiero que me des tu punto de vista, no de lo que ya se ha hablado de cómo nos vieron a nosotros sino de si tú viste algún tipo de sorpresa de respeto de ese tratarnos bien que yo mencionaba en Rubén hacia nosotros y de los comentarios de sus seguidores en el chat directo que eso sí lo podría seguir me imagino. Sí. Bueno, pues yo ya como el que esté viendo esto lo verá que yo ya me he anticipado y os he comentado un poco cómo la cómo la vi pues decir eso decir que nosotros no queremos atacar a nadie para conseguir las cosas o sea, no siempre desde el respeto siempre desde la honestidad siempre desde como ha dicho Ana la verdad más absoluta y yo yo mi opinión particular es que tapo por vosotros porque lo reflejáis sí a la perfección los seguidores decían muchísimas cosas pero una de las cosas que un comentario que me envió Ana creo porque como yo no los podía ver no sé por qué pero me muero no puedo verlo y Ana me dio un mito muchas gracias que la mujer decía que se sentía muy identificada con nosotros y que estaba pensando o que le daban ganas de comprarse una casa y venirse acá a vivir ha sido muchas gracias porque dije dije Jolín hasta qué punto la gente se siente identificada con nosotros y la verdad es que yo pienso que igual esto puede ser una puerta de entrada a muchos pueblos que que hayan estado silenciados como nosotros y que estén hartos igual que nosotros y digan hosti pues mira si ellos lo han hecho y lo han conseguido por qué no nosotros ojalá ojalá ese ojalá ese neso de unión se dé y ojalá se puedan crear lazos porque de todo se aprende de todo se aprende crear crear lazos sociales aunque sea mediante redes es absolutamente necesario y fundamental y más en un tiempo en el que verse físicamente y más como hemos hecho siempre nosotros en asamblea se hace complicado yo creo que esto más allá de que se pueda parecer o no a un pequeño y humilde canal de televisión local si es una ventana al mundo de entrada y de salida como tú bien has dicho Maricruz si tú quieres comentar algo para terminar quiero ir cerrando Ana yo lo único que quiero ya decir por último es que estamos muy orgullosos de tener los suscriptores que tenemos pero estaríamos mucho más si la gente se sigue suscribiendo Ana algo para despedirse para despedirnos pues que nos vamos a seguir viendo seguro que nos vamos a seguir viendo y ya está y que vamos a mostrar lo que somos lo que tenemos y lo que queremos pues bueno sin mes señores esto ha sido un vídeo corto que creemos que se quería se tenía que hacer esta la sección del cascarrabia del canal de encierra de nadie y al programa de hoy le vamos a llamar mil cuatrocientos treinta millones de gracias a todos un beso gracias y hasta la próxima nos vemos rabiando